Buenas tardes a todas y a todos, estamos una vez más aquí en el Consuelo General de México en Atlanta, haciendo una transmisión de Facebook Live, pero darles información sobre los servicios del consulado y algunas de las cosas que están sucediendo aquí en la región de Atlanta, Georgia y Tennessee. Mi nombre es Javier Vélez de León, soy el Consuelo General de México en Atlanta, y como una vez más, como pueden ver, estoy acompañado por varias de mis compañeras y compañeros que trabajan aquí en el consulado, y vamos a pasarles el micrófono para que se puedan presentar. Bueno, empezamos con mi izquierda. Mucho gusto, Pablo Rodríguez, encargado de la Ventanilla de Salud y Deportes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marco Enríquez, encargado de Promoción Cultural. Gracias. Luis González, encargado de Protección Consular y Asuntos Jurídicos. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Valdés y estoy en el área de Notaría. Gracias. Empezamos con darles información sobre tal vez uno de los temas comunitarios. Por lo cual, recibimos más consultas por parte de ustedes. Tienen que ver el tema de las citas en el consulado. Como todos ustedes saben, las citas se abren todas las semanas, los jueves y los viernes. Los jueves se abrimos citas, ayer jueves, ayer jueves 3 de octubre, se abrieron citas para el consulado sobre ruedas. Y se abren todos los jueves. Hoy viernes 4 de octubre tenemos citas abiertas para, se van a abrir las citas para nuestros servicios en la sede aquí en Atlanta, aquí en el Consulado General de México en Atlanta, como se hace en todas las semanas. Abrimos citas para documentación, para que sede se van a abrir totalmente, en total de más de 2.000 citas para la semana próxima, para obviamente documentación, que es para trámites de pasaportes, matrículas consulares, citas también para sabatina, citas para registro civil y citas para notaría. En esta ocasión tenemos una situación, en esta semana tenemos una situación excepcional, porque debido al huracán Jelen, que como todos ustedes saben, afectó seriamente esta región la semana pasada, tenemos una gran cantidad de personas damnificadas en la zona de Erwin, Tenesí, cerca de las montañas Apalaches. Personal consular estuvo esta semana por allá, de eso vamos a platicar en unos minutos también, pero vamos a llevar a cabo un Consulado sobre Ruedas de Emergencia Especial la semana próxima allá en Erwin, Tenesí. Va a estar en la Iglesia Católica de St. Michael, de Archangel Catholic Church, de las 8 y media a la 1.30 pm. Es por eso que en esta ocasión no se abrieron citas para el Consulado sobre Ruedas de la semana próxima, sino que las personas que estamos destinando nosotros, van a viajar allá, a Erwin, Tenesí, la semana que entra, una unidad de emergencia de sobre Ruedas para atender con documentos consulares de emergencia para la población damnificada, y por eso nos abrieron citas ayer jueves. Sin embargo, sí vamos a abrir citas hoy a las 7.30 pm, como lo hacemos ya en las últimas semanas, para documentos en sede aquí en el Consulado General de México para la semana próxima. Así que estén muy pendientes hoy a las 7.30 pm. Las recomendaciones de siempre que les hagamos es que síganos en las redes sociales, pongan una alerta en sus redes sociales para que de esa manera les avise en el momento que se abren las citas. Nosotros promovemos un aviso inmediatamente para que sus teléfonos o que ustedes nos sigan en esta plataforma de Facebook o en X antes Twitter también reciban un anuncio en el momento que se abran las citas. Y de esa manera puedan tener la oportunidad de gestionar y tramitar sus citas directamente. Las citas no tienen ningún costo, son gratuitas. Y por supuesto también sobra decir, que es una de las consultas más comunes que llegamos a cabo, nosotros no tenemos ninguna relación con las personas que venden gestoría para tramitar citas. Las citas no tienen costo. Lo que venden esas personas son la gestoría para tramitar citas. Entonces, nuestro llamado es que no usen los servicios de esas organizaciones, de esas personas que se entran la anuncia en Facebook, porque uno, no tienen ninguna relación con el Consulado de México ni con el Gobierno de México. Y los servicios que les ofrecen, por los cuales les están cobrando, por un lado, lo que hacen es, al pagarles, se promueve la caparación de citas. Y por otro lado, le están ustedes dando sus datos personales muy delicados a personas que no sabemos qué utilización van a dar de sus citas. Una vez más, la recomendación es que no usen de esas gentes. Síganos en las redes sociales, tramiten sus citas a través del número de Mi Consulado, que es el sistema, que por cierto, también es otra aclaración. Mucha gente cree que el servicio de Mi Consulado, que es de donde se tramitan las citas, está operado por el personal de este consulado. No. Ese servicio es una empresa que es tratada centralmente por el Gobierno de México. De hecho, es una empresa que está en México. Los operadores de Mi Consulado, de ese número de Mi Consulado, están en México. No es personal del consulado. El número de Mi Consulado es el 424-309-0009. 424-309-0009. Se llama Mi Consulado y es un servicio contratado por el Gobierno de México, en donde se gestionan las citas, no de Atlanta, de todos los consulados de México en Estados Unidos. Así que tengan en cuenta estas recomendaciones y, por supuesto, como también siempre les digo, si ustedes, por alguna razón, están viendo esto grabado o no tuvieron la oportunidad de sacar su cita a tiempo de las citas, se agotaron, porque sí se agotan rápidamente, les recomendamos que tengan en cuenta que los consulados, este consulado y todos los consulados de México, atienden de manera prioritaria también, sin cita, personas que tengan una emergencia comprobable. Entonces, tiene usted una emergencia comprobable que significa, por ejemplo, un viaje de emergencia a México, significa que lo necesite por un trámite que le está pidiendo su abogado, su abogada, por algún tema del ajuste migratorio, lo necesita para tener acceso a servicios médicos, alguna situación derivada, por ejemplo, de ser víctima de un desastre natural, como lo que acabamos de ver ahora en las montañas de Tenesí, también en algunos lugares aquí en el sur de Georgia, por el paso de este huracán. Vengan, tráiganos algún documento que demuestre su emergencia y nosotros atendemos todos los días en el consulado a una gran cantidad de personas sin cita con emergencia comprobable. Entonces, una vez más, si tiene una emergencia, no se preocupe por gestionar su cita, vengan y demuéstrenos la emergencia. Si no tiene una emergencia, una vez más, si no puede demostrar una emergencia y no la tiene, entonces le pedimos que tenga paciencia, que utilice las recomendaciones que le acabo de dar y esa es la mejor manera de gestionar una cita en el Consulado General de México en Atlanta. Pasando a otro tema, ya les mencioné una vez más que estaremos en Erwin, Tennessee, el próximo, del próximo martes 8 al viernes 11 de octubre de manera excepcional para tramitar hasta 200 trámites por día la semana próxima. Y, por otra parte, quiero platicarles que tenemos, estamos reuniendo un contingente, perdón, de personas mexicanas que nos acompañan, acampañan en el desfile Atlanta Pride, que es un desfile que es un desfile de la comunidad LGBTQI+, que va a llevarse a cabo el desfile aquí en la ciudad de Atlanta el domingo 13 de octubre. Entonces, si cualquier persona que ustedes conocen, o ustedes están interesados o interesadas en participar y sumarse al contingente que va a estar armando el Consulado General de México de nuestra comunidad en ese desfile, que es una expresión muy bonita y muy inclusiva de gente de todo tipo de orientación sexual para participar y para desfilar y para mostrar el orgullo y el orgullo que representa simplemente ser personas con la orientación sexual que sea, pueden sumarse, es obviamente gratuito. El lugar donde vamos a estar es en Pitchfield Street, cerca del Hotel Hyatt Regency, el domingo 13 de octubre de las 10.30 am a la 1.30 pm. Así que, y para ello necesitamos nada más una identificación para entregarles el kit oficial, que traigan una identificación para entregarles este kit oficial. Así que, ojalá puedan participar en este contingente que está armando el Consulado General de México para el desfile Atlanta Pride 2024. Por último, queremos hacerles un llamado, como todos ustedes saben, estoy seguro, en este país van a llevarse a cabo unas elecciones muy importantes en noviembre de este año, o sea, al mes próximo, y todavía hay posibilidad para quienes tengan la posibilidad de hacerlo, de registrarse para votar. Estamos obviamente hablando de personas que tengan la ciudadanía estadounidense y que sean, obviamente, binacionales, que tengan ambas ciudadanías. Si ustedes son ciudadanos mexicanos, pero también ciudadanos estadounidenses con el derecho al voto y no se han registrado, pues les hacemos un llamado a que lo hagan. ¿Por qué? Porque es una parte importante de hacer su voz sonar, de que quienes toman decisiones en este país tengan claro que las decisiones pueden afectar y tienen que ver también con la vida de las personas que sean de origen mexicano y que son ciudadanos binacionales, ciudadanos méxico-americanos. Si ustedes hacen su voz sonar, creemos que esa es la mejor manera de que quienes toman decisiones que puede ser que les afectan, tengan en cuenta esas decisiones por el impacto que puedan tener en el voto que reciban. Así que les hacemos un llamado para eso, es muy importante que tengan presente pues esta oportunidad de votar. Hay una ventallera cívica aquí en el Consulado General de México que opera el Georgia Latino Alliance for Human Rights que es el CLAR y el lunes 7 de octubre, el lunes 7 de octubre que ya está encima, es el último día de registro, es el último día para registrarse para votar el 5 de noviembre. Así que hoy viernes todavía está en la tiempo, el fin de semana va a haber muchas muchas digamos actividades y muchos lugares para registrarse para votar y el próximo lunes 7 es el último día para registrarse para votar. ¿Cómo pueden hacerlo? Entonces vean, busquen en un enlace de la gente vota o GLAR y GLAR en su página que es Georgia Latino Alliance for Human Rights o GLAR, búsquenlo, G-L-A-H-R, ellos tienen mucha información en su página de internet sobre cómo pueden registrarse para votar. ¿Por quién voten o por quién decidan votar? Es un tema de ustedes, nosotros obviamente no nos metemos en ese tema, pero sí creemos que es importante que quienes puedan hacerlo participen y voten para que la voz de los méxico-americanos, de los méxico-americanos que viven en Georgia, Alabama y Tennessee suene lo más fuerte posible en la próxima elección de este país. Habiendo dicho todo esto, ahora paso a dar la oportunidad a mis compañeras y compañeros de que compartan algunas informaciones con ustedes y voy a empezar con Luis David González que es el consul encargado de protección consular. Gracias, consul. Pues queremos informarles que estuvimos monitoreando todo el paso del huracán Ellen aquí en Georgia y Tennessee de Alabama. Previo al huracán se hicieron varios mensajes en nuestras redes sociales de manera mensajes de prevención sobre todas las cosas que hay que hacer de cara a un desastre natural de este tipo. El consulado se mantuvo en constante comunicación con la Cruz Roja y con aliados que entran en acción en este tipo de situaciones para monitorear pues dónde se colocaban los refugios donde estaba la mayoría de la comunidad hispana. Previo al huracán de cara a las inundaciones que se registraron en la costa este de Georgia en el sur y en la parte noreste de Tennessee se hizo inmediatamente pues una una red de alianzas para conocer si existían personas mexicanas afectadas. En Georgia hasta el momento tenemos detectada una víctima mortal mexicana si hay más personas que a lo mejor no tenemos en el radar que se vieron afectadas y que perdieron la vida por favor avísenos en el celular 404 736 4141 y recientemente hicimos una visita de dos días a la ciudad de Erwin en el condado de Unicoi en Tennessee donde las inundaciones afectaron de manera grave a una parte de la ciudad y donde lamentablemente hubo pérdida de vidas de nacionales mexicanos estamos en contacto con las familias estamos en contacto con las víctimas así como con firmas legales y con organizaciones comunitarias seguimos abiertos a conocer casos y buscar aquellas personas que hayan sido víctimas de estas inundaciones gracias 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 Luis como cada vez que hay una tormenta de este tipo o un desastre natural como este se ponen en marcha los protocolos que están establecidos en los consulados mexicanos en Estados Unidos y en este caso no fue la excepción Luis acaba de regresar ya de Tennessee donde viajó estuvieron un par de días allá atendiendo directamente a la gente cerca de las montañas de Tennessee donde ha habido lamentablemente bastantes bastantes daños y algunas personas mexicanas afectadas y fallecidas lamentablemente como ya le decía yo vamos a regresar con unos abrazadas ahí la semana próxima para entender a la comunidad así que tenemos muy claro cuáles son nuestras prioridades en este momento si es que son las personas que han sido víctimas de este tipo de este desastre así que muchas gracias Luis y ahora voy a otro tema pasarle el micrófono a Pablo Rodríguez que va a hablar de la semana de salud gracias bueno bueno en el mes de octubre celebramos la semana binacional de salud este año el lema que estamos manejando es juntos por la prevención por lo que durante todo el mes de octubre vamos a tener diversas actividades con grandes aliados que vienen a ofrecer sus servicios médicos gratuitos en español con la finalidad de apoyar y prevenir enfermedades graves las actividades las estamos manejando en un horario de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde por mencionar alguno de los grandes aliados que tenemos está el Latino Community Phone está Walgreens Pharmacy Prevent Blindness American Heart Association Grady Hospital Cherokee Family Body Center Feminist Women's Health Center Gore CPACS Viewpoint Health Life Link entre otros durante la semana durante la semana o mes como decimos porque es durante todo el mes también vamos a tener pruebas de presión arterial de glucosa de panel de lípidos importante también enfatizar que tenemos pruebas gratuitas de VIH y de hepatitis C tenemos también servicios psicológicos hay ciertos días que nos acompaña una psicóloga privada que está ofertando sus servicios a la comunidad de manera muy accesible para que se puedan acercar también a tomar estos servicios tenemos también información sobre la importancia de la donación de órganos y cómo realizar estos pasos aquí en Estados Unidos el día 10 de octubre vamos a contar con una clase para la comunidad latina a las 3 de la tarde de yoga todos están cordialmente invitados también vamos a contar con una jornada especializada para la salud de la mujer el día 24 de octubre en donde vamos a contar con exámenes clínicos de prevención de cáncer de mama y de cáncer cervicouterino donde ustedes pueden acercar para preguntarles a las enfermeras para que las revisen y en el caso que lleguen a necesitar derivado de la detección de la exploración una mamografía se les va a canalizar de manera gratuita para que se les pueda realizar esta mamografía entonces hay que concientizarnos en la prevención y acercarnos a estas campañas que tenemos también vamos a hablarles sobre la violencia doméstica si hay alguien que necesita el apoyo o conocemos que alguien tenga una necesidad está también esta oportunidad de acercarnos con un aliado que tenemos y vamos a contar con una jornada de lentes para niños niñas y adolescentes y también están acompañándonos el aneo de Prevent Blindness para brindar información sobre la visión de los niños niñas y adolescentes cómo prevenir y cómo cuidar de ello y también importante recordarles que tenemos vacunas para la comunidad tanto de COVID la actualizada y también de la influenza también vamos a contar por último con charlas educativas sobre prevención de adicciones sobre el uso del vapeo de hecho el día de hoy abajo en el primer piso están platicando sobre el uso del vape o vapeo el uso del fentanilo y sobre el consumo de alcohol en menores de edad todos los servicios de salud que ofrecemos aquí en el consulado son gratuitos y con mucho gusto los vamos a estar esperando gracias Paulette efectivamente es todo el mes de octubre que tenemos que tenemos que tenemos que tenemos todas estas actividades como ella ya muy bien dijo que se pudieron dar cuenta de una enorme enorme diversidad de servicios de información que vamos a tener aquí en el consulado que ya estamos teniendo de hecho aquí en el consulado si quieren ustedes saber dónde y cuándo exactamente con mayor precisión chequen en nuestras redes sociales en nuestra página de aquí de facebook está publicado el calendario de la semana binacional de salud ahí podrán ver en más detalle cómo están programados los talleres o las actividades que vamos a tener durante todo octubre y bueno yo lo único que agregaría todo lo que bien muy bien dijo Paulette es también que todas estas actividades además de que son gratis ella ya lo dijo son abiertas a cualquier persona y no importa si no son mexicanas o mexicanos aquí digamos las puertas en el consulado si bien obviamente la mayoría de las personas que vienen aquí son mexicanas y mexicanos cualquier persona de ustedes que lo esté viendo si tienen o no son mexicanos o conocen a alguien que no sea mexicana que necesite o que crea que pueda beneficiarse de estos servicios las puertas están completamente abiertas a cualquier persona de cualquier nacionalidad para que puedan beneficiarse de esto así que es algo que nos da mucho gusto y mucho gusto poderlo abrir a toda la comunidad independientemente de su nacionalidad mexicana o no muchas gracias y paso ahora aquí en mi derecha con Gabriela Valdés para hablar de poderes buenas tardes en este este día les vamos a platicar un poquito de cómo es el proceso para generar un poder en el caso de divorcios se acercan mucho con nosotros este para preguntarnos y para cuestionar sobre si el consulado puede o no ayudarles con el proceso de divorcio lamentablemente aquí en el consulado no se generan no se lleva a cabo ese proceso nada más se llevan a cabo matrimonios pero no divorcios sin embargo hay otras formas en las que podemos apoyarles y eso es con la generación de un poder notarial es muy importante que ustedes identifiquen en dónde se tienen que divorciar en este caso por ejemplo si ustedes se casaron en en México su divorcio invariablemente tendrá que llevarse a cabo en México si ustedes se celebraron su matrimonio aquí en el consulado también deben de llevar a cabo su proceso de divorcio en México porque su matrimonio se registra en México en la ciudad de México en caso de que ustedes se hayan celebrado su unión matrimonial aquí en una corte de Estados Unidos es claro que ustedes también se tienen que divorciar acá en Estados Unidos en ese caso nosotros no podemos no podríamos apoyarles con ese proceso sin embargo si ustedes en este caso quieren iniciar con un proceso de divorcio en México es muy importante que tengan identificado varias varias cuestiones en principio una vez que hayan ustedes decidido ya con iniciar con el proceso de divorcio deben asesorarse con un abogado nosotros les recomendamos que se asesoren primero con un abogado y platiquen de acuerdo a su caso y a sus circunstancias muy específicas si hay identifican alguna causa de divorcio ellos ya podrán recomendarles mejor por qué vías se pueden iniciar su proceso de divorcio si es por causales incausados o voluntario o administrativo hay diferentes hay diferentes maneras eso será de acuerdo a su caso muy particular y posteriormente a eso que identifiquen y que elijan a su representante eso es muy importante porque tienen que tomar en cuenta que el proceso no es de una de una sola cita o de un solo día el elegir al representante deben de considerar que puede ser algún familiar puede ser algún amigo puede ser incluso el propio abogado pero es una persona que los debe de acompañar durante todo el proceso y hasta el final hasta que concluyan con con ese proceso de divorcio sucede mucho que los abogados en el en el proceso o en el en el trámite pues necesitan cambiar de abogado y si su abogado es su representante pues tienen que regresar con nosotros a hacer no solo el cambio de abogado sino también el cambio del poder notarial entonces nosotros les recomendamos que además de su abogado pues también se acerquen a algún familiar que los pueda acompañar durante todo el proceso algún amigo o o alguien muy cercano a ustedes y de toda su confianza para que los acompañe durante todo el proceso es es importante que que consideren eso una vez que que ustedes ya tengan seleccionado bueno su su representante si tengan identificadas las causales de divorcio acudan con nosotros nosotros podemos apoyarles con la generación de un poder notarial porque en muchos de los casos pues ustedes no pueden acudir a México o quedarse allá durante todo el proceso que dure entonces acuden con nosotros estamos para servirles a generar un poder notarial que van a necesitar por una identificación pasaporte o matrícula de preferencia o una una copia de su acta de matrimonio o si tienen este el original de su acta de matrimonio o alguna copia nos puede servir si si tienen alguna cláusula en especial de que les haya sugerido su abogado o incluso también si en este caso en caso de que tengan hijos y tienen que llevar a cabo un juicio de guarda y custodia o de convivencia para no para seguir ejerciendo su patria potestad pues necesitamos las actas de matrimonio las actas de nacimiento de sus hijos perdón y y pues que hagan su cita y que que acudan con nosotros y estamos para para ayudarles aquí con todo el proceso les repito mi nombre es Gabriela Valdés el teléfono en el que les podemos atender para cualquier duda es 404-266-2233 extensión 247 y estamos para ayudarles gracias ¿podrías repetir el número una vez más? si como no es el número es 404-266-2233 y mi extensión es la 247 gracias para cualquier duda sobre temas de poderes notariales particularmente de lo que ella acaba de mencionar que es algo de las consultas más comunes que recibimos gente que pregunta si pueden divorciarse aquí en los consulados la recomendación es a través de un poder porque el divorcio se tiene que llevar a cabo en México si se casaron en México así que pues gracias por toda esta información Gabriela y ahora sigo con Marco sobre el tema de nuestras actividades culturales que queremos invitarles muchas gracias consul muy buenas tardes a todos yo quiero empezar diciéndoles que la cultura es también un servicio para la comunidad y pensando en eso tenemos dos actividades muy interesantes para ustedes hay un en el aeropuerto internacional de Atlanta que maneja más de 90 millones de usuarios durante todo el año logramos colocar una exhibición de arte mexicano este arte mexicano es las piezas de cerámica de Mata Ortiz que están basadas en las obras de Pacamé en esta ciudad precolombina que se encuentra en el estado de Chihuahua no dejen de visitarlo cuando estén en el aeropuerto está en el atrio de salidas nacionales y ese lugar se encuentra entre la salida sur y la salida norte exactamente al centro ahí van a encontrar la exhibición de Mata Ortiz va a estar durante todo un año no se la pierdan las piezas les van a encantar y yo sé que se van a sentir muy orgullosos de ser mexicanos al ver sus piezas ahí y el segundo evento en que los queremos invitar el centro de los títeres y las artes de Atlanta o en inglés Center for Puppetry Arts está presentando desde el 17 de septiembre y hasta el 20 de octubre la obra Punch a Rabbit y el Coyote está basado en un libro de un mexicano que se llama Duncan Tonateau que es ganador de muchos premios y esta obra es un musical que está muy padre a ver si a ustedes les suena familiar es la historia de una familia de conejos cuyo papá papá conejo decide viajar al norte a buscar una mejor vida en esa aventura la familia hay un conejito que se llama Pancho un conejito muy valiente muy determinado y él se embarca en la aventura para reunirse con su papá en ese trayecto va a ser guiado por un misterioso coyote que dará inicio a todas sus aventuras yo los invito a conocer esta obra habla de la esperanza habla de la valentía pero sobre todo habla del amor familiar que creo que es un valor muy mexicano bueno ¿cómo encontrar boletos para esta obra? pues les tengo una muy buena noticia si ustedes entran al sitio de internet poppet.org y dan el código RABID20 les van a ofrecer exclusivo para la comunidad un 20% de descuento repito poppet.org la clave es RABID20 y les van a dar un 20% de descuento la dirección del Center for Puppetry Arts es 1404 Spring Northwest en Atlanta y el teléfono para comprar boletos directamente ahí donde también pueden dar el código es el 404-873-3391 voy a repetir 404-873-3391 yo ya tuve oportunidad de ver algunos números musicales y quedé impresionado por la calidad y el desarrollo de toda la obra les van a dar una sorpresa también cuando compren el boleto no les voy a decir cuál es pero sé que se la van a pasar muy bien y se van a divertir mucho este consul gracias gracias Marco si esta obra va a estar hasta el 20 de octubre en el Center for Puppetry Arts entonces todo quedan algunos días pero ya no tantos así que por favor aprovechen lo que ahora lo aprovechen es una historia muy bonita nosotros tuvimos ya la oportunidad de ver algunos segmentos de la obra y esta es muy profesional es una historia también obviamente que lo que busca es ilustrar de una manera muy muy simple pero también muy atractiva para los niños pero también ilustrar un poco el tema de la migración y lo que sucede también en términos a veces de las difíciles situaciones que representa la separación familiar que muchos de nosotros conocemos en nuestra comunidad en nuestras familias en este tema de la experiencia migratoria de nuestra gente así que creo que es una manera muy bonita también de hacer conciencia entre la infancia entre nuestros hijos de este tema de una manera muy didáctica y al mismo tiempo se van a divertir mucho porque está muy bonita así que ojalá ojalá puedan aprovecharlo y ojalá puedan visitar la obra y que también vayan a conocer la exhibición de Mata Ortiz es una exhibición muy bonita es una esta cerámica de nuestras comunidades en esa parte de Chihuahua es una cerámica que es admirada en el mundo entero y es una pieza es un arte cerámico muy especial muy particular de esa parte de nuestra comunidad del norte del México y que está siendo exhibida como yo también dije va a estar todo un año ahí en el aeropuerto o sea miles y miles de personas lo van a ver así que si ustedes mandan por ahí o van a ir al aeropuerto a recibir a alguien o etcétera esto es en la terminal doméstica del aeropuerto de Atlanta ahí en el donde está un reloj que es cerca de las áreas donde están las salidas hay un reloj hay una una sala de espera una zona de espera y ahí van a encontrar por ahí está esta exhibición que es muy bonita y que es muy bonita y que va a estar ahí todo un año para regocijo y para orgullo de todos los mexicanos así que pues muchas gracias gracias a todas y a todos habiendo no más comentarios les hacemos una vez más a un llamado a que estén muy pendientes de la información que damos en el Consulado de México estaremos haciendo una nueva transmisión de esta manera de este tipo a finales de octubre estén pendientes como siempre y muchas gracias por conectarse y por estar pendiente de esto muchas gracias a todas y a todos